El equipo número 12, directamente desde Guadalajara, Jalisco. ¿Dónde está la pueblo de Paraguay, a la cara? Equipo número 12, participantes. Carla Lorena Salazar Martínez y Rubén de Jesús Chávez Ternas. Personajes, Icaro Chirú, Quintzagate. Seri, Baji Mike Breyer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero vamos a perder! ¡Seguitaremos a todos a las seis juntas! ¡Nunca adicionaremos una mitad tan importante! ¡No vamos a perder! ¡Deja de cуетa, elisa eléctrica! ¡No para las magias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!